¡Hola, Mónica! ¡Feliz día, mi amor! ¡Feliz día de la amiga! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Te extraño un montonazo! Vos sos mi única, mi mejor, mi mamá, 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 amiga. Sí, mi amor, la única. No, a Claudia no le pienso llamar, falsa de mierda. No si siempre me anda criticando. No, que se joda, nosotras somos la amiga. No, mi amor, con Claudia no quiero saber nada. Es más, mía, te digo, tanta bronca me da que le hice una canción a Claudia. Bueno, chao, mi amor. Chao, te dejo. Chao, mi amor. Chao, te amo. ¡Feliz día! No importa si es verdad, lo nuestro es falsedad. Decís que sos mi amiga y si no estoy, me criticás. Es todo artificial, sé que no me bancás. Será por tanta envidia que de mí tan mal hablas. Pero siempre vos me llamás. Primera en este día y fingimos amistad. Me quisiste robar el chongo la otra vez. Y me copiás la ropa, los zapatos y el coacer. Vos nunca me das like y ya no me seguís. Pero mirás mi historia y estás pendiente de mí. Pero siempre vos me llamás. Primera en este día y fingimos amistad. Sos tan falsa y desleal. Chao, madita y me envidias. Chao, madita y me envidias. Decís que sos mi amiga y a nadie te engañas. ¿Hola? ¡Eh, Claudia! ¿Cómo estás? ¡Ay, feliz día, amiga! Te quiero un montonazo. Si yo ya sé cómo también me querés. Sí, mi amor. Sí, sí. Son mi mejor, 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 mejor amiga. ¿Quién no sabe cuánto yo te quiero? No, yo estaba nomás acá tocando la guitarra. Bueno, mi amor, ahora nos juntamos, seguro, esta noche. Te amo mucho, mi amor. Besitos. Chao. Falsa de mierda. Mira, ahora me viene a llamar.